Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal para que no me conozca yo soy Aida del Mundo de Drida y bueno para que no se haya pasado por aquí aún os explico un poquito de que va este canal pues bien, primero de todo nos centramos en el mundo healthy por decirlo de alguna manera, es decir el estilo de vida saludable llevar una vida sana, una alimentación saludable mi alimentación es basada en el real food y paleodieta es como una mezcla así un poquito de todo con variantes de cada una de vez en cuando también cuelgo blogs de vez en cuando también cuelgo algún vídeo así un poquito más divertido pero todo basándose en llevar un estilo de vida saludable lo más saludable posible y bien, dicho esto hoy os traigo un vídeo que creo que es bastante interesante ya que os quiero explicar qué diferencias o qué cambios he notado al empezar o bueno, o al realizar este tipo de alimentación ¿vale? entonces, os quiero enseñar como el antes y el después sobre todo tener en cuenta esto, todos mis vídeos son basados en mi experiencia todo lo que he vivido, todos los cambios que he realizado ¿de acuerdo? yo no soy ninguna experta en nada simplemente os transmito todo lo que he llegado a evolucionar y todo lo que he cambiado en mi vida gracias a este tipo de alimentación y este tipo de estilo de vida ¿vale? entonces, nada más empezamos, no me enrollo más y empezamos el vídeo pues bien, primero de todo como os he comentado hace un momentito os voy a explicar cómo me sentía y cómo estaba yo antes de empezar con este estilo de vida bien algo que he notado muchísimo bien, yo era una persona que siempre estaba cansada siempre yo dormía además de dormir yo no conseguía dormir bien muchas veces, bueno, me costaba dormir horrores eso de meterme en la cama y enseguida dormir imposible yo era algo que, bueno, me costaba horrores quizá me metía en la cama y a lo mejor no me dormía hasta la hora era... me costaba muchísimo no me despertaba pero no dormía del tirón o sea, yo estaba como... esto que estás, que duermes pero no que te medio despiertas, te mueves un montón en la cama porque no duermes a gusto pues era día tras día así es decir, yo no descansaba bien yo me levantaba cansada era como si me hubieran pegado una paliza o hubiera hecho, yo que sé, la maratona el día anterior porque yo me despertaba y decía pero es que, ¿cómo puede ser? pues es que me pesa todo el cuerpo me duele todo el cuerpo era día tras día así entonces, siempre estaba cansada no descansaba bien me sentía sin energía es decir, al siempre sentirme cansada era como que no tenía energía suficiente yo acababa el día fatal o sea, acababa el día muy, 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 muy cansada yo no tenía energía para nada estaba agotada totalmente cada día, hiciera lo que hiciera o sea, a lo mejor un día pues no hacía tanto pero me cansaba igual quiero puntualizar que antes de empezar con esta alimentación yo, bueno, pues eso estaba con... la medicación tomaba inmurel y, bueno, al principio cuando me diagnosticaron el Crohn yo también estaba con corticoides vitamina D, etc pero, incluso cuando empecé con Real Food yo aún seguía con medicación aunque luego me la retiraran con eso, ¿qué quiero decir? que sí que es verdad que estas medicaciones también influyen en eso es decir, muchos de los síntomas que yo tenía era también de ese tipo de... de ese tipo de medicación es decir, el cansancio y un montón de efectos secundarios más provenían de la medicación, ¿vale? aparte de no realizar este tipo de alimentación yo comía de todo absolutamente de todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? pues, es decir, comía trigo procesados, ultraprocesados a ver, tampoco en exageración porque podría... haber comido muchísimo peor pero sí que es verdad que no comía como como ahora otra cosa que notaba muchísimo era mi piel cómo estaba mi piel mi piel siempre ha sido tirando a seca ¿vale? eso es verdad que siempre he tenido la piel seca pero sí que es verdad que yo creo que ha sido mucho debido a mi alimentación la base es decir, yo yo creo que tenía la piel seca porque yo no bebía suficiente agua yo no tomaba fruta nada o sea, yo quizá me comía una manzana a cada tres meses o sea, yo la fruta era no era no es que nunca me apetecía la fruta jamás y verduras comía súper pocas entonces pensar que la fruta también el mayor porcentaje es agua es líquido que eso también te hidrata las verduras igual llevan un gran porcentaje de líquidos entonces yo claro, no comía ni fruta ni bebía suficiente agua ni comía verduras luego además tampoco me cuidaba mucho sí que es verdad que ahora me cuido un pelín más y eso es verdad que en la piel lo notaba muchísimo además con Inmurel ya sabéis que también tiene pues efectos secundarios en la piel es decir, a mí por ejemplo yo no podía salir a la calle sin ponerme protección porque es que me salían unos granos o sea unos unas ronchas en la piel del sol era horrible y a la playa ya bueno, tenía que ir con sombrilla con gorra untada de de cremas de casi 100 diría porque no pero bueno llevaba la 50 pero es que solamente con el caminar por la calle ya me salían esas ronchas era horrible lo pasaba fatal pero bueno ese es otro cambio que ya os explicaré ahora más adelante que veréis la diferencia también tuve una época en que me dolían muchísimo las articulaciones los huesos y las articulaciones sobre todo las articulaciones tenía dolor en todas las articulaciones de mi cuerpo casi todas es decir sobre todo las muñecas las muñecas las tenía destrozadas tenía un dolor intenso no podía ni moverlas igual las rodillas también me afectaba muchísimo lo pasaba realmente mal y eso tuve una época bastante dura que fui incluso al al traumatólogo a bueno a un montón de sitios para que me hicieran pruebas y no tenía nada pero bueno eso es otra de las cosas que a lo mejor la alimentación puede mejorar o puede ser que por lo que yo comía y toda la alimentación que llevaba o mi estilo de vida que llevaba también el no realizar ejercicio pues podría afectar en mis articulaciones ¿qué más? también tenía muchísimo más muchísimos más dolores de cabeza es decir yo eso también lo he notado ¿no? el hecho de que muchas veces cosa que ahora nada algún día puntual puede ser pero ni me acuerdo de ello sí que es verdad que tenía más dolores de cabeza tenía por ejemplo más malestar en sí de todo mi cuerpo malestar general ¿no? me resfriaba mucho más cogía muchos más virus muchas más gastroenteritis muchos más virus muchas más bacterias siempre estaba resfriada no curaba mi resfriado cuando me resfriaba quizá me tomaba pues la medicación que me recomendaran pero al poco volvía a estar resfriada muchísimos mocos muchas anginas es decir se me inflamaban muchísimo las anginas siempre he tenido tendencia a eso siempre me decían no tú vas a tener siempre tendencia a eso porque es verdad que te pasa mucho pero bueno tampoco me daban ninguna solución cuando me salían anginas tomé burofeno y corriendo o antibiótico y arreando que eso bueno ese es otro tema que es muy extenso mi sistema inmune estaba súper debilitado muchísimo ya os digo además de la alimentación el inmurel también hace eso que va muy bien para mantenerte a raya el cron para no para que no tengas brotes pero estropea otras cosas si tu sistema inmune está por los suelos ¿vale? eso también hace pues eso todo lo demás todo lo que conlleva lo que os he estado explicando que me resfriaba más dolor de articulaciones bueno en sí si tu sistema inmune está debilitado y está mal tú no estarás bien o sea eso es imposible con el tema hablando del tema digestivo yo siempre 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 he tenido hinchazón he tenido pesadez he tenido dolores de barriga o gastroenteritis muy a menudo muchísimos gases y bueno todo esto la gran parte es decir el 90% 90 y pico por ciento es de la alimentación yo pues eso el trigo inflama tomaba también mucha leche lácteos eso quieras o no produce muchos gases bollerías ultraprocesados todo esto es malísimo para nuestro sistema digestivo o sea es destruye la flora destruye pues todas las defensas que tengas ¿qué pasa? que con este tipo de alimentación lo que hacemos es bueno esto es un tema que también si queréis hablarlo más adelante lo podemos explicar que yo no soy experta pero bueno lo he leído por ejemplo lo que hace esta alimentación es que nuestro sistema digestivo es permeable entonces ¿qué pasa? el gluten y bueno un sinfín de sustancias más lo que hacen es perforar hacen como agujeritos en el intestino y eso lo que hace es que se introduzcan sustancias es que no tienen que introducirse en sangre porque vale el sistema digestivo o sea el intestino es permeable lo que pasa es que sí que es verdad que tiene por decirlo así para que lo entendáis tiene como unos bichitos que hacen o bueno unos policías por decirlo así que hacen que lo que detectan que es perjudicial para nosotros lo frenan no dejan que pase ¿vale? y lo que es saludable o bueno dejan que pase por ese intestino entonces ¿qué pasa? que se ha demostrado que con esta alimentación de ultraprocesados procesados gluten y otros aditivos y bueno demás lo que hacen es que van perforando ellos mismos el intestino y entonces esas sustancias las malas y las buenas las buenas pasan pero las malas también pasan entonces ahí hay un problema ¿vale? porque todo lo malo también te está entrando en sangre pero bueno esto es un no sé si lo he explicado muy bien no sé si lo habréis entendido pero también es un tema un poco extenso pero con eso quiero decir que eso que debido a esta alimentación pues también mi intestino era mucho más permeable y pasaba muchísimas muchísimas cosas que no tenían que pasar entonces yo sentía más pesadez sentía tenía muchísimos gases yo era era un día o sea era raro un día que no tuviese gases sí día sí día también yo tenía gases no sé por qué en ese momento yo no lo sabía decía pero como puede ser esa sensación de hinchazón de oh es que da pesadez de intestino de la barriga de siempre estar como incómoda ¿no? porque es que te hace sentir incómodo te hace estar mal pues yo siempre estaba así siempre y el último punto que bueno que podría explicar muchos más pero para no hacer esto muy largo el último punto sería el tema emocional entonces yo debido a que yo me sentía mal que no estaba bien que me sentía incómoda me sentía cada día pues cansada pesada con un malestar cada día a raíz de todo eso claro piensa que tú tu estado emocional no puede ser bueno si tú no te encuentras bien físicamente tú tiendes a estar más depresivo a tener más mal humor tendencia como a depresión no quiere decir que yo tuviera depresión pero sí que es verdad que yo sentía que pues bueno que no que emocionalmente no estaba bien que yo saltaba a la mínima que pues eso estaba como más triste más apática más no tenía ganas de hacer nada y bueno eso es un punto que la verdad que es es importante porque tanto la parte física el cuidarte el hacer ejercicio deporte hacer actividades moverte es igual de importante que sentirte bien contigo mismo sentirte tranquilo sentirte feliz sentirte contento es igual de importante entonces yo ahí sí que es verdad que no pasaba por buenos momentos y bueno sí que es verdad que estaba más triste más de mal humor me enfadaba por todo y mi estado mi estado emocional no era bueno así que bueno estos han sido esto era como yo estaba antes yo estoy aquí para lo que necesitéis si me queréis preguntar algo dejármelo en comentarios también podéis seguirme en mi instagram que os lo dejo por aquí arroba el mundo de drida que por ahí también podéis preguntarme y contactar conmigo y pues estoy más activa cuelgo más cositas también doy información sobre sobre estos temas así que me podéis seguir por ahí también y nada más nada más que deciros espero pues eso poder veros más a menudo por aquí muchísimas gracias a todos los que me seguís y hacéis que este canal cada día vaya mejor y cada día vaya más estoy súper contenta de poder ayudaros y nada más hasta el próximo vídeo y que tengáis un muy buen fin de semana hasta la próxima